Tú Que jurabas No olvidarme más Porque no serías feliz Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vas a volver Yo Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven Y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor Música Sé Que el amor como viene se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes que vas a volver Yo Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven Y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor 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 Amor